Nosotros hicimos un trabajo investigativo que venía llevando ya hace su tiempo, digamos así, y con un resultado totalmente positivo, ya que en el barrio conocido como Irayuí, entre Calle Suecia y Pasaje Núñez, se ubicó un lugar donde funciona como búnker, el cual nosotros denominamos donde se acopian la marihuana para poder realizar su distribución en la capital. Y mira, nosotros siempre tenemos, como yo siempre destaco, el personal de Calle, que es el que trabaja, el que está bajo mi mando, y nosotros al tomar conocimiento de algunos lugares que podríamos encontrarnos con esos elementos, con esa sustancia, ya se viene y se habla con la fiscalía. En estas situaciones particulares se abrió un expediente ya directamente en el jugado federal y con los elementos que nosotros contamos y a través de la autorización expedida, tanto con la fiscalía como el jugado, bueno, se procedió a ingresar a ese lugar. Y es una línea bastante larga que lleva su tiempo. No se descarta que se siga a través de la investigación, continuar con más lugares que podíamos, con el paso del tiempo, bueno, seguir saliendo los lugares de acopio de la droga. Nosotros la línea de investigación hacemos con el propio personal que está, porque es un delito federal. Está un fiscal y un juez por medio. Como son causas federales, muchas veces, bueno, Val, tiene sus trámites legales y por lo tanto siempre nosotros, más que nada, el personal que está y las tareas de investigación, es lo que nos ayuda mucho al tener. Gracias.